Hola a todos chiques, bienvenides a Citaína. Hoy nos vamos al barrio chino. Vamos a ver cómo sobrevivió el barrio chino a esta pandemia, qué hay para comer, porque yo quiero comer comida callejera, y la idea es encontrar este pañuelo que les voy a dejar por acá, que lo perdí, después les contaré cómo lo perdí, y quiero ver si lo consigo de nuevo en el barrio chino, que es donde lo compré hace 5 años. ¡Me acompañan al barrio chino! ¡Vamos! Bueno, el día no nos está acompañando, pero bueno. No te quejeses. No, no me voy a quejar, pero un poco me quejo. Ayer hizo un día espectacular, y hoy se nos vuelan los calzones. Me olvidé de la sube, como una pelotuda. Habíamos bajado muy entusiasmados, todo, y me doy cuenta a una cuadra que no tenía la sube, porque la dejé en otro abrigo, así que subió Gaby a buscarla, chicos. Bueno, a esperar. ¿Viene? No. Falta un minuto. En algunas estaciones de subte de Buenos Aires hay carteles donde dicen el tiempo que falta para que venga. En otras no. Por ejemplo, la línea H, que es una estación de tren nueva, de subte, digo. Hay gente. Hay gente. Chicas, hicimos una parada técnica para comprar unas cositas, y paramos en la Recamier, que es una galería que queda en cabildo y juramento, que yo la amo, porque cuando era chica compraba siempre ropa en la Recamier. Está vacía. Pero tipo, la pandemia hizo estragos en esta galería. Ahora les voy a mostrar. Es como que estoy al borde del chanto. Estoy angustiada. Quiero decir que estoy angustiada. Está todo vacío. Les recuerdo, estoy en la Recamier, cabildo, esquina juramento, y la galería que solía brillar por sus negocios no está más. Ahí estaba Tower Records. Estoy hablando del año 2000, ¿no? Y acá nos juntábamos con mis primas y mis amigues del secundario. Ey, loco, buen te belgrano, loco. Ah, no, 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 no. ¿Qué te pasa, Lupa? Así que bueno, estamos ahora encarando, ahora sí, terminó la parada técnica. Estamos encarando para el barrio chino, y vamos a ver si está la feria hippie de la plaza de juramento. Esto es como un viaje mío a la adolescencia, porque estoy pasando por todos los lugares en mi adolescencia. Pero bueno, ahí está la placita de juramento, que está enfrente del museo. Y está la feria, lo cual me alegra muchísimo que se pueda volver de a poco a laburar. Pero, ¿saben qué? Si sigo paseando, no llego a los ricos chino. Estoy cansada, chicos. Ya me agoté y caminé tipo 10 cuadras. Ya estoy agotada. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? Estamos en Barrancas de Belgrano, chiques. La historia de las Barrancas de Belgrano no la tengo acá. Tiene una historia, como toda barranca. Tiene una historia como todo plaza. He caído varios. Como todo lugar. Acá, bueno, es una cagada porque acá no estoy apuntando nada. Solo estoy apuntando una barranca. Bueno, chiquis, llegamos al barrio chino. No se asusten con la cantidad de gente. Yo ya lo estoy naturalizando que hay mucha, mucha, mucha gente. Porque, Gaby, claro, son vacaciones de invierno. No tuvimos mejor oportunidad. Pero bueno, ahí está. El barrio chino de Belgrano en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí está, Gaby. Vamos a comer un variadito de cosas acá, en ese lugar. Esas son las opciones. Vamos a ver qué onda. Viendo el solcito. Bueno, esto es lo que hemos comprado. ¿Qué es, Gaby? Es un pan. Una bolita de... Una bolita que tiene cerdo dentro. Langostinos. Cerdo. Empanaditas de carne y como dice. Bien. Vamos a comer. Por suerte me compré un sartal. Antes de venir. Vamos a probar esto. Mmm. Mmm. Muy bueno. Uy, quiero comerme todo, pero... Hay de todo. Me temblequé a la mano. Mmm, muy bueno. Es langostino rebozado. Voy a probar la sriracha. Me voy a llevar una de litera. A ver, ponerme un poquito acá. Voy a probar la sriracha, que es picante. No es tan picante. Me quedó un poco ardiendo la lengua. Uy. Me tragué la cola de langostino y me quedó otra vez a... Tapancito. Uy, me encanta. ¿De qué es? Ya lo recuerdo. Ya lo he comido. Mmm. Es cerdo. Con repollo. Y cebolla de verdeo, que en un rato la voy a padecer. Mmm. Está bueno. Me tienta mucho... Muchas cosas que hay en el mostrador. Bueno, en un rato, seguimos paseando por el barrio chino. Tengo una brama china que hay. Una brama china. Bueno. Bueno. esto es para hacer en casa. Bueno chicos, acá hay de todo. Nos tomaron la temperatura y no filmé cuando nos tomaron la temperatura, porque no daba. Uy, acá hay bebidas raras. Bueno, hay de todo. Voy a ir mostrándoles, pero... Bueno, acá estamos en la parte importante. Cervezas. Están bastante caras. Pero vamos a ver si llevamos al menos una para probar. Ahí está que llegan los gigantes. Bueno, acá está la parte de pescados congelados, que hay como un montón. ¿Qué es eso? Guau. Y ahora vamos a la parte de la pescadería, chicos. Hay una pescadería y hay una barandón, pero me copa, me copa el olor pescado que hay. Ah, hay cabezas. Ah, ah. También venden pata de... Cangrejos. Uy. Cangrejos. Sable. Venden cabeza de... no sé qué. Ah, el salmón, parece que... 80 pesos el kilo. Es para las sopas. Garrita de pollo, vengan. Garrita de pollo, vengan. Vamos a la parte de los snacks. ¿Qué es este precio? No. Qué caro. Qué caro que es un snack. Yo pensé que no eran tan caros. Vamos a buscar tu sriracha. Bueno, después de la experiencia del supermercado, que fue espectacular, nos vinimos a tomar una birrita más. Uy, chicos. Todo en el barrio chino viene en forma de pincho. Esto es, la verdad, mucha pinta. O sea, no tiene la comparación de los que vimos allá. Pero bueno, esto sí. Los vamos a probar. Bueno, a ver. Uy, los Harekrishnas infaltables en el barrio chino. Siempre están en el barrio chino. Bueno, nos estamos despidiendo del barrio chino. La verdad, no da venir en vacaciones de invierno, repito. No da venir en vacaciones de invierno. Hola, amigas. Es otro día. Ayer llegamos del barrio chino y me olvidé. Todo el quilombo ahí atrás. Me olvidé de mostrarles las cervezas que compramos en el barrio chino. Y después vamos a hacer la degustación en otro video. ¿Se escuchan quilombo? Es que estamos viendo las olimpias, básicamente. Las birritas que compramos. Y nada de esto es oriental, les quiero decir. Esto lo evito después, así que... Bueno, voy a mostrar las birras que compré en el barrio chino. Y nada de estos chinos. Estábamos buscando la Sagi, que es una cerveza de arroz, pero no la encontramos. Así que bueno, la primera es esta. Es una Puerto Cristo y, por lo que leímos... Provincia de Guadani. No, no. Qué chilena. Provincia de Buenos Aires. Es re provincia de Buenos Aires. Re provincia de Buenos Aires. No, dice ahí, básicamente. Bueno, no se ve nada. Nada. La vendían en un supermercado chino. Y es una IPA artesanal. No podemos ver bien cuándo vence porque estaba a 150 pesos, lo cual nos llamó mucho la atención. Está medio raro la fecha de vencimiento. No, esta es la primera y no la vamos a tomar en el próximo video. Después, Faxe. Otra, que estaba a 130 pesos. Esta sí es una birra. Me generó una confusión porque decía Santiago de Chile y pensé que era de ahí, pero no. No, Faxe. Es de Dinamarca. Esta es una IPA también. Es Indian Pale Ale. Y entré como en una confusión. Pero bueno, no. Son dos cervezas dinamarquesas. Tenemos esta IPA y tenemos una Amber de la misma marca. No, Dinamarca, chicos. Qué sé yo. Esta estaba muy barata también. Estaba a 130, 140 pesos la lata. Lo que sale una... Como... Y la última. Y después tenemos esta, que es una Orange... Orange Boom. Que es una Premium Lager Beer. Y parece que es holandesa. Que también me mareé porque dice como que la distribuyen en tipo de Chile. Como esta es la Faxe. Así que bueno, tenemos cuatro birritas que vamos a probar en el próximo video. Esto es lo que compramos en el barrio chino en un supermercado. Esta Orange Boom. Estaba 280 pesos. Nada, estaba un poco más cara. Vamos a probar estas birritas en el próximo video. Y la experiencia en el supermercado, que voy a poner por acá el nombre. La realidad es que fue una experiencia única. Ay, uy. Va, una experiencia única. Yo qué sé. Te ponían alcohol en las manos. Pasabas por una cápsula y te tiraban alcohol. Y después mirabas una pantalla para ver si tenías fiebre. Y por último te volvían a tirar alcohol. Esta cápsula te sanitizaba. Y después medio que estábamos todos medio apretujados en el supermercado. Pero bueno. La realidad es que estaba todo muy caro. Yo pensé que bueno, una golosinita china me podía salir, no sé. 100 pesos. Y las golosinas salían 500, 600, 700 pesos. Tipo paquetitos re chiquitos. Así que bueno. Había una pescadería adentro. Lo cual también me pareció súper interesante. Estuvo bueno. Ya lo vieron. Ahí. Esto fue. Paseo por Chinatown. Argentina. Buenos Aires. Capital Federal. No olviden suscribirse a mi canal. Citadina. Yo soy Lupe. Subí un montón de recetas de cuarentena. Tipo. Bueno. Ahí. Así que bueno. Suscríbanse. Pongan me gusta y esas cosas. Y si les gustó el paseo re chino. Y quieren que haga otro paseo a otro lado. Me dicen. Chau. 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 Chau.